Buen días compañeros ciclistas, en estos días de cuarentena, de contingencia, de guerra contra el COVID, nos es muy difícil salir a la montaña a entrenar como ciclistas, pero este día te traigo una propuesta muy especial, cómo entrenar en casa y sin rodillos, bien para eso lo primero que necesitamos es nuestro equipo de ciclistas, y ayudándome de la videoedición haré eso más rápido. Bien, lo segundo que necesitamos es nuestra bicicleta, ah mira aquí está la mía, entonces lo que vamos a hacer será tomarla y montarla, pero de una manera muy particular, recuerden que es entrenamiento en casa sin rodillos. Adaptamos la postura adecuada y empezamos a pedalear. Simulamos una bajada. El plano. La subida. Ánimo, con energía. No dejes de estar haciendo lo que haces. Sonríe. Sé feliz. Y de esta manera es como podemos entrenar en casa sin salir de casa y sin rodillos. Sonríe. Sonríe. Eiffel.